Son las dos y media de la mañana, hemos tenido una buena noche, hemos descansado, ahora vamos a iniciar los preparativos, levantarnos, esto es Magos en el centro del mundo, Carigüeyrazo, segunda parte, veamos que pasa. Cada día en Ecuador, en cualquier momento, cualquier día en Ecuador, en cualquier momento. Vale la pena, Ecuador es el lugar donde tienes que estar. Esto es increíble y sin experiencia previa, como Álvaro lo dijo. Yo pensé que ya se me había ido el tren, que yo nunca iba a hacer esto un día. Porque, o sea, siempre he hecho boladas, pero yo dije ya, no, no, pero esta vez me cogieron así en curva y ya, M aquí. Chévere, loco, una vez. No tiene palabras. O sea, la persona que no viene a hacer esto no está viviendo ni una partícula de su vida. Así que, ¿estás seguro? No. 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 encontramos maravillosas locales. Lo mejor posible. ¿Estás listo? Vamos a saltar. Sí, significa que está ok. A la Cueva de los Camayos. A la Cueva de los Camayos. ¿Estás con miedo? ¡No! Rocky Balboa. ¡Lo logré, lo logré! Y nos vamos al Bosque Protector de Jerusalén. A dar una vuelta. Perfect timing. ¡No! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Mamones? Bien. ¿Piernas? Bien. ¡Bien! 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 La vida se ve de otro color desde aquí. ¡Bien para la vida! ¡Bien para la vida! ¡Bien para la vida! Estamos en el refugio. Ya cayó la noche. Son más de las 8 de la noche. Es recomendable dormir porque en apenas 3 horas tenemos que estar de pie ya rumbo a la cumbre. Se pica en nuestra ropa de Piaja. Toma despierta. Toma despierta. Toma despierta. ¡Toma despierta! Toma despierta. Toma despierta. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!